Él es Cristiano Orlando Molina Chaparro, es un profesional en administración de empresas y especialista en gerencias de servicios de salud y que para esta oportunidad fue designado por parte de Víctor Camacho como el nuevo secretario de salud local. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristiano Orlando Molina Chaparro, soy barboseño. Actualmente me encuentro trabajando como secretario de salud local. Soy profesional en administración de empresas y soy especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se llega a este cargo como secretario de la dependencia de salud del municipio de Barbos? Para este cargo, bueno, para haber llegado a este cargo hicimos un trabajo el año pasado con el señor alcalde para todo este tema de la campaña. Nos fue muy bien afortunadamente y se llega pues por mérito propio. Realmente lo que necesitaba el señor alcalde es buscar personal capacitado, altamente capacitado y pues vio en mí esa grande opción para asumir este gran reto como secretario de salud local del municipio de Barbosa y del centro poblado de Cité. Bueno, ¿cómo se recibe la secretaría? La Secretaría de Salud se recibe, bueno, en óptimas condiciones. Ayer justamente tuvimos una reunión con el señor alcalde y los señores concejales, la totalidad de los concejales y pues les explicaba. En materia de salud tenemos que hablarlo y pues hemos recibido el centro vida en un estado bastante lamentable, por así decirlo. Lo recibimos con el 50% del terminado. Es un centro vida que toca inyectarle todavía presupuesto, toca terminarlo porque es un centro vida para la atención a todos nuestros abuelos o a todas las personas de la tercera de nuestro municipio de Barbosa. Eso es como lo que vimos así que hace falta por entregar, por mejorar para la Secretaría de Salud. Entonces, ¿cuáles serían las proyecciones para la Secretaría de Salud en lo que viene este nuevo cargo? Para la Secretaría de Salud vienen unos proyectos bastantes ambiciosos. Primero, pues necesitamos tener atención con la parte de los venezolanos, de la parte de los extranjeros y más especialmente de la población venezolana. A los venezolanos, pues para nadie es un secreto que los ciudadanos cuentan con todos los servicios de salud. Es un derecho que cuentan todos los ciudadanos. Y las personas extranjeras que vemos en nuestro municipio, pues en caso de emergencia debemos prestarles los servicios de salud. Entonces, estamos pues haciendo un censo a las personas que tengan permiso de permanencia para prestarles todos estos servicios. Los estamos invitando a que se afilien o que se inscriban al CISBEN, a que soliciten la visita que les hacen en sus residencias. Y así mismo que se inscriban al CISBEN para poderles prestar el servicio de salud. Porque pues todo bajo el marco de la legalidad. Y si se inscriben, pues con todo el gusto vamos a prestarles el servicio de salud, que es lo más importante para estas personas venezolanas. Por otro lado, tenemos la población pobre no asegurada. Actualmente la Secretaría de Salud recibió una población pobre no asegurada de 1.377 personas. Y la tarea que nos ha encomendado nuestro alcalde Víctor Camacho y nosotros como secretarios de salud es llegar a cero. O sea, la población pobre no asegurada debemos de hacer la tarea muy rigurosamente para poder asegurarlos a todos. Y que todos tengan este servicio tan esencial como es el de la salud. Por eso acá en Barbosa queremos priorizar el tema de la salud. Queremos pararle bolas porque es que en Barbosa la salud está bastante deteriorada. Vamos a trabajar en conjunto con el hospital. El hospital se encuentra, yo soy de los que digo que se encuentran cuidados intensivos. Y nos toca prestarle atención al hospital. Mirar qué necesita y trabajar de la mano con la administración actual. Y con la nueva administración que viene para el hospital integrado San Bernardo para que todos los barboseños tengamos este servicio tan esencial. ¿Qué le dice usted a la comunidad? A la comunidad que la Secretaría de Salud, como bien lo han dicho todos mis compañeros, es una Secretaría de Salud de puertas abiertas. Nosotros con el ánimo de generar una nueva historia queremos invitar a todos los barboseños, a todo el centro poblado de SITE, de que estén atentos a todos los cambios que van a haber en materia de salud. Que todo es para el bien y el beneficio de todos los barboseños. Vamos a contribuir con la formulación y adopción de nuevas políticas de salud que trae la Secretaría de Salud Departamental. Para así mismo adoptarlas acá en nuestra Secretaría de Salud de Barbosa. Nosotros vamos a estar prestos a inspeccionar, a vigilar y a controlar todos estos métodos y todas estas políticas que vienen para Barbosa con el fin de prestarle un buen servicio a toda la comunidad.